En este video les voy a contar cómo ganamos 6.000 dólares por semana o alrededor de 25.000 dólares por mes en detalle. Porque lo importante no es cuánto ganamos, sino entender cómo lo hacemos. ¿Por qué? Para que si les interesa lo puedan replicar, lo puedan copiar. Pueden conseguir estos resultados o mejores. ¿Por qué no? Nosotros no somos ningunos genios ni tenemos nada en especial. Nuestros resultados no son comunes pero tampoco son únicos. Tenemos amigos que ganan igual o más que nosotros y seguimos a creadores de contenido que ganan más de 10 veces más que nosotros. De verdad que en el mundo del contenido y los negocios por internet no hay techo. No sé qué piensan ustedes pero a mí este tipo de videos me encanta porque me ayuda a entender mejor el negocio de los otros, aprendo un montón de cosas nuevas pero sobre todo me motivan mucho. Siempre pienso, si esta otra persona ha llegado a este nivel ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si este flaco cordobés de Argentina ha logrado todo esto ¿por qué no lo podrían hacer ustedes? Los que no me conocen o me siguen hace poco tiempo pueden estar preguntándose por qué hablo en plural. Yo vivo, viajo y trabajo junto con mi novia Estefania Guglielmi. Yo desde hace un año vivo 100% de los ingresos que vienen de mi canal de YouTube y ella ya hace varios años que vive 100% de los ingresos que vienen de su blog de viajes. Si bien son negocios diferentes, como pareja los manejamos juntos y nos ayudamos a crecer más rápido, nos complementamos. Lo que les voy a presentar y explicar en detalle en este video es nuestro modelo, es dinámico, puede ir cambiando y no quiere decir que sea ni el mejor ni el peor. En general nuestro objetivo es que gran parte de nuestros ingresos vengan de ingresos pasivos y en general la idea es de cada vez ganar más trabajando menos. Si esto es algo que les interesa, presten atención a los siguientes minutos y como siempre no se olviden de darle like al video, no cuesta nada y ayuda a que mucha más gente lo vea. Que quede claro que no se llega a la situación en la que estamos hoy en día en un día, un mes, un año. Nosotros venimos trabajando en esto hace muchos años. Yo abrí mi primer blog de viajes a fines del 2012 y Estef empezó con su blog de viajes en el 2014. En ese momento estábamos muy enfocados en viajar y más que nada trabajábamos para clientes y empresas de Estados Unidos. Si hoy en día empezáramos de nuevo con todo lo que ya sabemos probablemente nos llevaría alrededor de tres años de trabajo full time poder llegar a este nivel. Que no hay magia, de verdad que hay que trabajar y mucho. Pero lo más importante y que quiero que entiendan es que no es necesario tener millones de seguidores o millones de visitas para ganar bien. ¿Y qué más? Nosotros somos el fiel ejemplo de eso. Para que tengan una referencia y un poco de contexto con Estef nos conocimos en el año 2018. En ese año entre los dos nos llegábamos a ganar más de 2000 dólares por mes y por eso es que vivimos en países como Bulgaria y Tailandia porque la verdad que no nos sobraba mucho. El promedio de ingresos que tuvimos en el año 2019 al año siguiente fue de 6.300 dólares por mes, más de tres veces lo del año anterior y en general Estef ganó bastante más que yo. En el año 2020 el promedio fue de 9.300 dólares, mi canal de YouTube explotó y el blog de Estef perdió bastante tráfico porque la gente ya no viajaba. Igual crecimos 50% respecto del año anterior y así es como llegamos al año 2021. El promedio de ingresos de los primeros 5 meses de este año ha sido 25.400 dólares por mes. No hemos viajado casi nada y en general hemos trabajado más. El blog de Estef se recuperó bastante porque la gente más que nada de Estados Unidos volvió a viajar y por otro lado mi canal de YouTube ha seguido creciendo. 25 es el promedio. Hubo dos meses que estuvimos muy cerca de llegar a los 30.000 y obviamente otros meses más bajos. Estos son negocios en crecimiento con ingresos variables. No es como un trabajo estable donde uno tiene un ingreso fijo. Así como han crecido tanto tranquilamente pueden bajar. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sigan creciendo obviamente. Yo de verdad que creo que esto es recién el comienzo. Aclaro que estos números son en dólares americanos más allá de que a nosotros nos paguen en dólares, euros, bitcoins o cualquier otra moneda. Estos números son los ingresos, la facturación y no la ganancia neta. A esto hay que restarle 5% aproximadamente de gastos de transacción. A veces nos pagan al día siguiente pero a veces nos pagan a los tres meses. A veces no nos pagan hasta que el saldo nos llegue a 100 dólares, etc. Nuestros negocios están registrados acá en Georgia. Somos residentes fiscales y pagamos impuestos acá. Y obviamente también falta restar los gastos del negocio y los gastos de nuestro día a día. Si bien estamos viviendo en un país barato, nuestro costo de vida es muy superior a la media. Y respecto del negocio pagamos varios softwares que nos ayudan en nuestro día a día y en algún momento durante el año pasado llegamos a tener hasta 5 personas trabajando para nosotros. Ahora ya no tenemos a nadie fijo, somos mucho más libres pero sí de vez en cuando contratamos a algún escritor freelancer cuando lo necesitamos. En verdad son más de 40 fuentes de ingresos que tenemos pero las agrupe en 6 categorías para que sea mucho más fácil de explicar. Puente de ingreso número 1, clientes. Este solamente ha conservado un cliente porque le paga relativamente bien y es bastante fácil. Simplemente trabaja unas pocas horas un día a la semana. Yo ya no trabajo con clientes porque quiero tener más libertad y no tener que depender de nadie. Solamente como excepción hice una consultoría bastante rápida para una startup de Silicon Valley porque un amigo me lo pidió. Todos estos clientes han venido gracias a nuestro contenido, han visto que estábamos haciendo las cosas bien en nuestras plataformas y por eso nos han contratado. En promedio en lo que va del año hemos ganado mil dólares por mes de clientes. Fuente de ingreso número 2, la publicidad online. Esta es otra fuente de ingreso relativamente estable y para que tengan una idea es la publicidad que aparece aquí en mi canal de YouTube y la publicidad que hay en el blog de Steph. A medida que aumentan las visitas en general aumentan los ingresos por publicidad. Para que tengan una idea el promedio en estos primeros meses del año en el 2021 fue de 5200 dólares por mes gracias a la publicidad online. Fuente de ingreso número 3, nuestro curso. Un año atrás lanzamos un curso que se llama creador de contenido profesional donde básicamente enseñamos cómo crear un blog y un canal de YouTube como un negocio para generar ingresos extra o porque no también para vivir de ello. Y también enseñamos cómo conseguir trabajo remoto y clientes del exterior que es nuestra experiencia pasada. Es un curso que tiene más de 130 lecciones grabadas pero además nosotros estamos en el día a día ayudando y empujando a nuestros alumnos a que les vaya bien. Este año hicimos un pequeño lanzamiento en enero y después cerramos las inscripciones y si lo promediamos hemos ganado 650 dólares por mes gracias a nuestro curso. Pero la gran noticia es que acabamos de reabrir las inscripciones para el curso a partir de hoy y por un mes. Y no solo eso sino que para todos los que están viendo este vídeo hay un descuento especial de 100 dólares con el código 100 OFF. Está el detalle y el enlace abajo en la descripción. El descuento es válido por un mes pero tiene un límite de 100 personas. La verdad es que no sé si va a durar todo el mes, si va a sobrar o si se va a acabar pronto. Si este vídeo llega a explotar como el vídeo pasado donde hablé sobre la situación de Bitcoin en El Salvador podría llegar a pasar. Lo que sí les tengo que aclarar o avisar es que acabo de enviar un correo a las más de 300 personas que estaban anotadas en la lista de espera compartiendo con ellos el descuento. Lo bueno es que este cupón no solamente sirve para el pago único sino también para el pago en tres cuotas y si se llegan a sumar a la comunidad antes del sábado van a poder participar de la reunión en vivo de este mes con nosotros y con todos los alumnos y siempre son muy entretenidas porque hay gente de más de nueve países diferentes pero además están esparcidos alrededor de todo el mundo. Si quieren consultarme algo no duden en escribirme por Instagram arroba viajando con Fran. Fuente de ingreso número 4. E-Toro. Con esto no me refiero a los ingresos de mis inversiones. En este vídeo estoy enfocado exclusivamente en los ingresos que vienen gracias al contenido. Y en el caso de esta fuente de ingresos ya no es compartida con Steph sino que es 100% mío. Yo recibo 800 dólares por mes de E-Toro como inversor popular porque tengo más de 400 personas copiando mi portafolio de inversiones con más de 400 mil dólares. Y la verdad es que la gran mayoría de mis copiadores me han descubierto gracias a mi contenido acá en mi canal de YouTube. Estoy en el segundo nivel de este programa y en el futuro podría llegar a ganar más si me empiezan a copiar con aún más dinero. Lo bueno para los copiadores es que es gratuito. Simplemente ustedes ponen su dinero y automáticamente se va copiando lo que yo voy haciendo con mis inversiones. Es decir, nuestros intereses están alineados. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción si quieren chequear mi portafolio de inversiones actualizado en tiempo real y también si quieren ver cómo me está yendo si quieren ver el detalle de mis resultados. Además también les voy a dejar enlaces a diferentes vídeos por si quieren aprender más del tema. Pero en fin, de esta fuente de ingresos, 800 dólares por mes y esperemos más en el futuro. Fuente de ingreso número 5, el contenido patrocinado. Esto básicamente significa cuando una empresa nos paga para que nosotros promocionemos sus productos o servicios con nuestra audiencia. A mí en general no me gusta mucho esta fuente de ingresos. De hecho, recibo muchísimas propuestas en el día a día y rechazo más del 95%. Estef si hace un poco más de este tipo de colaboraciones, pero está muy lejos de ser nuestra principal fuente de ingresos, como es el caso de muchos creadores de contenido bastante grandes. Para que tengan una idea, en estos primeros 5 meses del año hemos ganado un promedio de 1000 dólares por mes gracias al contenido patrocinado. A nosotros en general nos gustan bastante más las fuentes de ingresos pasivas como la publicidad y como la siguiente última y principal fuente de ingresos, fuente de ingreso número 6, el marketing de afiliados. Esto significa básicamente que uno recomienda productos o servicios de otra empresa y recibe una comisión que puede ser un porcentaje de la venta, un pago por registro, un pago por conversión, etc. Nosotros por ejemplo recomendamos hoteles, tours, transporte, seguro de viaje, plataformas de inversión, etc. Prácticamente cualquier cosa que se vende en internet tiene su propio programa de afiliados y de verdad que hay un potencial gigantesco para generar ingresos con esta fuente de ingreso. Es una mina de oro y se lo súper recomiendo. Además que son ingresos pasivos, ustedes crean el contenido una vez y después cada vez que alguien compra o se inscribe a través de ustedes van a ganar una comisión. Nosotros en estos primeros cinco meses del año ganamos de promedio 16.800 dólares por mes gracias al marketing de afiliados y esto es el promedio. En febrero estuvimos muy cerquita de llegar a los 21.000 dólares solamente gracias al marketing de afiliados. Una verdadera locura. Y ahí está todo. Estas son nuestras seis fuentes de ingreso en detalles al día de hoy. Me encantaría que me compartan su opinión. Me encantaría que me cuenten si conocían cómo funcionaba cada una de estas fuentes de ingreso. Qué opinan del potencial que tiene cada una. Cuál creen que es mejor. En cuál se enfocarían. Y sobre todo me encantaría si tienen experiencia con alguna de ellas que dejen abajo en los comentarios consejos para la gente que está viendo este vídeo porque estoy seguro que le van a poder ayudar a más de uno. Para los que están interesados en nuestro curso además de módulos introductorios y estrategias para crecer hay al menos un módulo de cada una de estas fuentes de ingreso con muchas lecciones para que aprendan bien cómo funciona. En última instancia cada uno decide en qué enfocarse pero la idea es que tengan información sobre todas para tener más oportunidades. Tenemos alumnos que en pocos meses han logrado vivir de crear contenido para clientes en Australia. Otro chico que en menos de un año ha logrado vivir 100% de su canal de YouTube y otra gente que está haciendo crecer perfiles de Instagram, blogs y canales de YouTube. Recuerden que hay un descuento limitado con el código 100OFF y les voy a dejar el enlace aquí abajo. Muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final, saludos de Tbilisi, Georgia y hasta la próxima.